Buenos días a todas y a todos, bienvenidos a la sesión número 20 de la Comisión de Edilicia de Movilidad, siendo viernes 11 de agosto a las 10.20 horas. Le voy a solicitar a la Secretaria Relatora que nos apoya con el Registro de Asistencia y Declaración del Código. Con gusto, Presidente. Francisco Javier, César de Averte. Presente. Recoberto Mons. Gutiérrez. Justifico. Óscar Rodríguez Martín. Le felicito la Ciencia Rodríguez. Presente. Susana Javier Martín. Somos cuatro de cinco, por lo tanto, a informar y verlos de los acuerdos que me han hecho. Le damos también la bienvenida a los integrantes del equipo de Policía Vial. Segundo punto es la propuesta del orden del día y en su caso aprobación, por lo que le solicito a la Secretaria Relatora que nos apoya a dar lectura al orden del día. Permiso. Primeramente, registro de asistencia y declaración del Código. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, acuerdo legislativo número 1286. sesenta y tres, sesenta y tres, guión veintitrés, legislatura de los encuentros con un respetoso resorto para que se promueva la cultura de la seguridad vial de las infantes. Discusión, propuesta y atención y seguimiento mediante la creación del proyecto organismo táctico y placemaking para propiciar entornos escolares seguros con la implementación de intervenciones en zonas clínicas con los centros escolares. Cuarto, acuerdo legislativo número 167. sesenta y tres, guión veintitrés, legislatura de los encuentros con un respetoso resorto para que en el marco de la séptima semana mediante la Comisión Unida para la Seguridad se realicen acciones para minimizar la incidencia de siniestros de tránsito. Punto número 5, discusión y en su caso aprobación de acuerdo para la integración en el artículo 80, fracción 23 de la iniciativa de la ley de ingresos de municipio de 2024, dictamen de tradición de infraestructura de movilidad para la recepción de obras de obra en decisión fundada por el Código Urbano para el Estado de Jalisco y la ley de movilidad, seguridad y transporte del Estado de Jalisco. Sexto, presentación del nuevo reglamento de movilidad estatal. Informativo, séptimo, puntos varios, octavos, dos, una, descuento. Preguntarles si alguien tiene una aprobación del orden del día. Si no es así, por favor levantar la mano si están de acuerdo a aprobar el orden del día. Se aprueba por un anemigado. El tercer punto, dando inicio al cuerpo de la Comisión, es sobre un acuerdo legislativo. El acuerdo legislativo, que aquí lo tenemos, si les gusta leerlo, nos solicita a todos los municipios que se promueva la cultura de la seguridad vial para las infancias. En este punto, a mí me gustaría hacerles una propuesta, ya que la solicitud es que se atiendan, o se den estos argumentos, o se hagan cosas para la cultura de la seguridad vial de las infancias. He visto que se están dando cursos y se está presentando. Nosotros tenemos una propuesta y quiero presentarles aquí a la estudiante de arquitectura, Mónica Vargas Navarro, que es quien nos acompaña. Ella nos hizo una propuesta, a través de su servicio social, de intervenir en los entornos escolares. Si hablamos de las infancias, pues donde hay la mayor concentración de las infancias es en los entornos escolares. Y además la problemática de tráfico que podemos tener fuera de una escuela, pues más que preocuparnos por la agilidad vial, preocuparnos porque se reduzcan los accidentes que suceden en los entornos escolares. Entonces, para este punto queremos presentar una propuesta de solución y que en conjunto encontremos la vía para que se pueda llevar a cabo. Este es un ejemplo de urbanismo táctico, de placemaking, que son estrategias para la recuperación de los espacios públicos. Precisa llegar la presentación. Habla sobre qué es este bajo costo, o iniciativas de bajo costo y de alto impacto. Y bueno, la intención, para ir a la parte práctica, es tomar una escuela, que en este caso estamos tomando la intervención de Justo Sierra y de Jotacus Ramírez, que tenemos ahí una escuela, que es la doctora Miguel Padilla, por la mañana. Y no recuerdo el nombre de la tarde. ¿Se me acuerdo? Esa escuela. Ah, entonces es donde está la escuela y la problemática de esta vialidad es que tenemos doble sentido. Entonces los puntos de coalición y de intervención son bastantes, que ya estuvimos incluso con la directora, acompañados del director de la policía vial, para buscar soluciones. Entonces, esta es la problemática de cómo se encuentran algunas fotos de las esquinas. Y bueno, es una problemática de 7.40 a 8.10, que es la hora de entrada, de 12.15 a 12.45, que es la hora de la salida, del turno matutino. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Aumentar la seguridad de las y los niños, garantizando espacios seguros y de transición, generar educación a través de las estrategias de bajo costo, incluyendo la participación comunitaria, para generar en los niños un vínculo y sentido de pertenencia, generar un carril extra de carril descarga, así como islas de resguardos en las esquinas. La intención es involucrar a los niños, a las familias, y que sea algo vistoso, ¿no? Bueno, se propone aquí, lo que hemos estado reclazando por el estudio, un 30 de abril o un día donde se puede inaugurar que haya gente, no en vacaciones, problemas que ya estábamos en vacaciones, pero lo retomamos porque acaban de entrar o van a entrar a la escuela de los niños, ¿no? Este es el mapa de siniestralidad, los siniestros que se tienen capturados y registrados, que han sido bastantes. Además, agregar que allí hay una parada de camión también, entonces se complican muchas situaciones. Estas son algunas analogías de lo que hablamos de urbanismo táctico y placemaking, es lo que hay hecho en algunos municipios, en algunas ciudades, ¿no? Entonces, básicamente, esta es una calle de una escuela, donde se llena de colores la calle para tratar de disminuir la velocidad de que la gente pueda visibilizar, que ahí es una zona que en el PIMUS le marquen como zona 10, debemos de transitar a 10 kilómetros por hora, que ya está en el PIMUS la estrategia, y esta ya es la propuesta como tal intervención que nos hace la enseñanza de arquitectura amónica. Estas son las cuatro esquinas, solamente es, no se retiran los estacionamientos, o sea, no se hace una modificación de la habilidad, solamente es con pintura crear estas siglas de resguardo, y si ustedes se fijan, la distancia de cruzar de una banqueta a otra es muy larga, pero teniendo estas siglas de resguardo, las distancias de cruce donde caminarían los niños es menor, ¿no? Entonces la intención es aquí crear la cultura y poder tener ese impacto, ¿no? Y hay algunos renders de diferentes, aquí se puede atrecer un poquito más, esta es una propuesta, claro que se pueden poner más colores o hacer otros diseños que ya el municipio lo tendrá que estudiar, pero la intención es de que se haga la intervención, se haga la intervención con los niños, las niñas, con las familias, con los maestros, y que se pueda comenzar a hablar de lo que tiene que pasar en las calles, ¿no? Que en las calles no solamente son para los automóviles, ¿no? Que las calles también son para las personas, si entre más personas hay en la calle, pues se reduce incluso hasta el índice de inseguridad que tenemos, ¿no? Entonces este es un ejemplo, y quiero mostrarles otro que no tiene que ver con entornos escolares, pero que aprovechamos por una zona conductiva, que es el ingreso al traccionamiento San Pablo. El ingreso al traccionamiento San Pablo con Tomás González, si lo ubicamos, esta calle pasa por el lado izquierdo, es doble sentido, por el lado derecho también hace doble sentido, entonces aquí se crea como una confusión de un montón de carros dando vueltas para todos los lados, y el problema, repito, no son los carros, sino la gente se queda apagada hasta que no venga casi ningún vehículo para poder cruzar. Esta también fue iniciativa de Mónica, porque es una, es donde vive ella, ¿no? Y que conoce la problemática. Entonces se hizo un estudio en una hora, hora de las 12 pm, en un lapso de 10 minutos, hubo 42 peatones y 104 vehículos, en 10 minutos a las 12 de la mañana, ¿no? Entonces hay una problemática ahí, y también la intervención, fíjense, fíjense, son más siniestros que en la otra realidad. Entonces la intención es también ver algunas analogías de lo que se ha hecho en otras partes del mundo, fíjense, esta era la calle sin la intervención, y esta es la calle por intervención. O sea, no hay infraestructura física, pero la pintura también crea infraestructura. Si esto funciona, pues el día de mañana se puede pensar en que se alarguen las banquetas, etc., y no nomás hacerlo a la brava, ¿no? Esto no es simplemente pintura, pero vean cómo cambian los carriles y se aportan las distancias de riesgo para el peatón, ¿no? Entonces esta sería más o menos la propuesta de intervención. También es realizar ahí la pinta de alargar las banquetas para crear la sensibilidad al peatón. También el peatón al ver los colores, al ver la pinta, reduce la velocidad y sabe que es una zona donde hay teatones, ¿no? Recordar también que el 17 de agosto es el día del peatón. Entonces más o menos esa sería otra de las propuestas. La intención de presentar y utilizar aquí la presentación de Mónica es verlo físicamente cuál es la propuesta y la intención sería poner a consideración que se pudiera realizar en al menos cinco escuelas, ¿no? Cinco escuelas que tengamos detectadas, como la 5 de mayo, por ejemplo. O sea, que son... ¿Mueros? ¿Mueros? Sí, vaya. En Mueros. ¿Es un accidente, verdad? ¿Algo? Se metieron en el local. ¿Cuál es el papá de esta video en los años? ¿Miguel Ángel? No se funciona. ¡Ay! ¡Qué rango! En Mierda González, si la desobjetiva la rama. Sí, un accidente, esa... Además es conflictivo porque todos los niños salen a la misma hora, ¿no? Entonces estamos hablando que pueden ser de 10, 20, 30 niños en una sola vez y que alguna distracción, una falta de frenos o cualquier cosa puede generar un accidente mayor, ¿no? Entonces hay escuelas como el Dr. Miguel Padilla, 5 de mayo, la familia Alpando, incluso, porque está a media... O sea, no se van hasta la esquina para cruzar. A media calle. A media calle, el Colegio Morelos, el Niño Artillero, el Instituto Chapultepec, la Escuela Raúl Padilla, Manuel López Cotilla. Tenemos ahí algunas ubicadas entre el PIMUS y que conocemos nosotros. ¿Cuál es el detalle? Creo que en esta presentación sí vienen algunos postres. ¿También la otra, no? No, no los ordenes. Ah, mira, aquí nos hizo el favor también Mónica de poner algunos materiales y algunos costos. O sea, el costo aproximado, como solamente es pintura, es de 8,819 para la escuela, aproximadamente. Queda lo importante también saber cuántos tienen el costo en la de San Pablo que está frente a las restricciones que tenemos los costos. Y bueno, esta propuesta presentada es para poder buscar, encontrar la vía. Una opción es crear el programa presupuestal o el programa como un plan de trabajo y mandarlo a la Comisión de Hacienda, que la Comisión de Hacienda le etiqueta el presupuesto para que se pueda etiquetar. La otra vía es que, yo no sé si ustedes tengan presupuesto como policía vial o pintura o algo, que podamos hacerlo, no subirlo al pleno para que se etiquete el presupuesto, sino que se pueda hacer de manera interna, que se pueda etiquetar. O sea, que pensemos cuál sería la vía para comenzar a dar el primer paso. Ahorita, cuando hay material de presupuesto para pintura de Hacienda, pues hay un recurso por ahí en otra parte, a lo mejor pudiéramos, o no es un recurso, a lo mejor pudiéramos poner la Comisión de Hacienda, vamos a hablar de una parte de ese recurso, y porque sí se podría, para para pintura específicamente, pero sí podríamos mover a lo mejor unos y cuando ahorita es para 5 o 6 cruces. Ajá, o sea que se pudiera hacer como un programa, la intención es, además de dar atención al exhorto, que sea un programa complementario a lo que ya están haciendo en Policía Vial de Atención a las Infantias, ¿no? Se está haciendo capacitación, alguna escuela que ya se capacitó, también como parte de esa capacitación hacer el taller de intervención y que participen los niños. Sí, solamente esos dos colectos, tanto colectos, tres colectos, porque las cinco de las de, bueno, y la tiene, la ropa, ese viejo tiene, entonces acá vamos a capacitar eso. Ajá, y de hecho, digo, con la directora de ser publicado, para que los pacientes sigan, si tienen que buscar la hora, el lugar, todo para que puedan... No nos gusta la propuesta, porque se están muy bien. Entonces, si ven a bien, podemos tomar el acuerdo de que se envíe a Policía Vial para su estudio y ejecución, ¿no? Adelante. Me parece buena la propuesta, primero porque corresponde a una estrategia madrosa para el municipio. Creo además que, como imagen del área de movilidad, llamaría mucho la atención de la ciudadanía, no solamente por el hecho de que está pintado, sino por el hecho de que la gente, a través de la visualización de los colores, va a sentirse atendida en materia de movilidad. Estoy viendo el costo de la pintura. Es la pintura requerida para este símbolo de piscina. Gracias. Sí, a mí me gusta el proyecto, pero también me gustaría... Esa ingresa de la economía de San Pablo, a continuación, por la que los dos años, está una primaria. Y también hay un saludo, y también de los clientes de la escuela, que la vamos a un par de nacimiento, tiene ese acceso de, desde ingreso, desde la secundaria, como la primaria tiene en los dos turnos. Entonces, ahí... ¿Y cómo se abre? A mi lado, ahí no está en la guerra. O sea, es... ¿Te acaba de soltar ahí también, mamá? No, 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 no. Esa parte, la que más no sabe de esa parte, donde dice la acción de la escuela, es concreta. Y es el trabajo de Donato Learra y... Y está en la paga, es al cabo de los asociarios. ¿Tanto la de la escuela primaria, como la de... como la de... La intención, regidora, es... Digo, también esto se tiene que acompañar de cosas que... O proyectos que ya se hacen, ¿no? Como la señalización vertical, horizontal, poner los discos, poner... O sea, se tiene que hacer una... A lo mejor en algún momento, en algunos lugares, detectores de velocidad, o sea... La intención es mostrar estos ejemplos, pero yo creo que sí, junto con Policía Vial, estudiar cuáles son los cinco más conflictivos, ¿no? Los diez más conflictivos del mundo. Porque, obviamente, nosotros identificamos por donde transitamos, ¿no? En mi caso, yo digo, pues es de aquí, pero pues es donde siempre... donde siempre paso. Entonces, me entiendo. Es que como el exército iba dirigido a la simpancia, sí. Entonces, es... Acá, donde yo digo, por la misma toma de matales, es primaria, y son los dos turnos. Entonces, estaría perfecto que, tanto en la secundaria... Bueno, en este ingreso, bien, no estamos organizando que es... primeramente el ingreso a la secundaria, pero es por donde transitan la lucha. Y ellos se cruzan acá, donde se han riesgo. Acá delante es primaria, y son las chiquitos, los de unirán. Precisamente se mencionan a la secundaria, que hay un solo primario, en donde hay muchos grupos personales por parte de los niños, y muchos niños, entonces, todos se concentran en estas esquinas, y esperan para pasar. O sea, ya que se hable, ya que se hable, Claro. Pues, ok. Gracias, bueno, yo creo que aquí sería, pues, un arranque. A lo mejor, si no tenemos los primeros, cinco reunidos, porque ni tenemos, ni tenemos el presupuesto, ni tenemos el presupuesto, para intervenir a lo mejor, 20 escuelas. Sabemos que vamos a, cuando llegamos a la prueba, para que se encuentran unas 20 escuelas, o menos, que requieren esta intervención. Pero, a lo mejor, las cinco primeras, que son las más, que son las más competitivas, sí las podemos sentir ya. Sí. Incluso con nosotros, con el presupuesto que tenemos, se tendrán que hacer, como lo hicimos, alguna auditoría, para la infraestructura, tanto, lo que no tenemos ahorita, y en la mayoría, tenemos señal de que la de zona 10, en este momento, eso sí, no tenemos un presupuesto, para ese tipo de infraestructura. Sí, tenemos 300 miembros, por ejemplo, para toda intervención, de planteles escolares. Yo, yo lo que considero, es que, una estrategia, de enfocarnos en las infancias, o sea, el tractor, un municipio necesita, pero, enfocarnos en las infancias, podríamos apostarle, también, al futuro, y a tener un mayor impacto, y que se haga de la mano, con las mismas, escuelas, de niños, para medir la recepción. Yo, también coincido, en que, seleccionemos, o que, a través de números, no nomás nosotros, sino que, se hagan las auditorías, las cinco, que se pueden intervenir ahorita, y que esto, nos sirva para medir, y está pidiendo, un presupuesto, para el próximo año. Y ya se quiere, como, como una política pública, de, vamos a, en el municipio de Tepa, le va a invertir, para los entornos escolares, ¿no? Que yo, es donde más quejas, he recibido, en temas de movilidad, en el entorno. Sí se quejan, de topes, de semáforos, de ingresos, pero, en temas de, infancias, de escuelas, es donde veo, la gente más preocupada, porque ya, muchos niños, de secundaria, o de, los grados, de primaria, tercero, cuarto, pues ya se van caminando, ¿no? O caminan. Incluso, para las gradas de familia, donde está el kinder, es un kinder, que tiene 200 niños, y es un kinder, que, las mamás, se bajan por los niños, ¿no? O caminan, una o dos, tres escuelas, es otra zona, donde se podría intervenir. O sea, si hay, muchas escuelas, y las delegaciones, también, por ejemplo, la primaria de partida de Guadalupe, pues es la nombrada de todos los municipios, en cuestión de, de densidad, de población, entonces necesitamos, como creo yo, también coincido, en que hagamos el acuerdo, de derivarlo a policía vial, para que se hagan los estudios pertinentes, y se puedan intervenir, al menos, cinco escuelas, ¿no? y enfocarnos en los entornos escolares, y además, digo, usando de Mónica, que ya nos hace la, la propuesta de un puntual, o el enfoque puntual, también, utilizar la sociedad civil, ¿no? Que se involucra, a lo mejor Mónica no conocía la presidencia, y ahorita ya, ya la conoce aquí, y está haciendo sus propuestas, ¿no? Gracias. Yo era referente al trabajo de Mónica, si en este caso, se va a hacer los impulseros, se va a hacerlo, a reaccionar el soto, si ella nos puede apoyar, porque claro está su trabajo, y con números, con números, donde no va a ser de manera, respecto a los que usted manifiesta, sino que ya tenemos, por eso un mapa, que si nos está mirando, que si nos dice los recursos, de manera eficiente, si nos va a apoyar, para realizar nosotros, si nos hizo los cinco estudios, para que, bueno, el interés, se denomí, y los, no, no, más que preguntarle, a ti, si necesito, si nos puede apoyar, de favor, para que, en conjunto con el compañero Martín, amenaza, el desacuerdo, que si nos lleva a la hora de la presentación, y, si solicitar el cambio de respuesta, pues, usted, muy bien, está razonado. si le va a poner la fecha, porque el arranque de clases, al final del mes, que no ha tenido, como que se los, en el tercio, entonces, ¿cómo se convierte la fecha, para cuando llegue a ingresos, los niños, a las escuelas, y todo lo que hayan, además? no, alguien que, al revés, se hará que ingresos, cuando llegue a ingresos, si no se hagan, también, sí, pero, si estuvieran listos, no, no alcanzaríamos, a lo mejor no alcanzaríamos, nosotros, se tiene que reprogramar, y todo, no se alcanzaría, y, el personal que se hagan, ahorita, también lo veremos, lo vamos a poner, a que, el interno, el centro, por dos mil, a las escuelas, pero, a lo mejor, en el mes de, en el mes de septiembre, sí, que va a terminar, porque, el multuralemos, tiene aproximadamente, dos días por cada, o sea, tienen que requerir las escuelas, no, sí, o sea, el proyecto, primero, luego, que se hagan, las máquinas, se prestar, este, para que, para que, se prestar, aprobado, bueno, en cuanto, ya, se prestarán, que las recomiendas, con las requisiciones, también, los cinco, porque, ya, siempre se prestar, los cinco, entonces, también, necesitamos, los tres, pero, bueno, todo depende, de cuantas personas, que están ayudando, ¿cuántas personas necesitan? Sí, pero, ¿sabienes que seleccionamos? ¿Para grabar el proyecto? ¿Pero sí? No, ¿no? ¿Son unas diez personas? ¿Para no crucer? ¿Para acabar el proyecto? ¿Tengo más? ¿Es que necesitamos? Para hacer, ¿para que pintamos? Para, ¿para...? ¿Para qué tú dices? Para que pintamos? Para pintar a la persona. Ajá. No, ¿Para hacer? No, para hacer. ¿Para hacer los costos? nosotros nos encargamos y eso en dos días pintamos la cruz de Romano para esa presentación ¿se nos puso la presentación? ¿se nos puso la presentación? ¿una presentación? ¿una presentación? sí, la siguiente semana eso está probado por el presidente se va a pintar el paso de donante a la Casa de los Pueblos se va a pintar por notas musicales para la Casa de los Pueblos entonces está pensado por el presidente que sí sean las dos municipales de la Santillita ¿no lo tengo? que la persona de la Santillita que sí, que sea porque si no, nos vamos a poner una nota afuera de la Casa de las Pueblos y la propuesta es que tenemos que rendir dos pasiones personales con atractivo, algo novedoso para los niños niñas o no para que un mundo quiera cruzar por las esquinas si les parece automóvamos el acuerdo y lo derivamos y ya lo trabajamos sinceramente ¿no? ¿qué lo hacemos? de los regidores que estén a favor de derivar junto con el exorcio y la propuesta a favor de levantar la mano o sea, autorizamos el proyecto el proyecto que se derive a y se va a realizar y pues cuando no están en el progreso ¿no? no, 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 no ¿no es el deporte? bueno pasamos al número 4 el número el punto número 4 es similar habla sobre realizar actividades en el marco de la séptima semana del mundial de las Naciones Unidas para la seguridad vial lamentablemente la semana de la seguridad vial es en mayo el exhorto nos llega en junio y a nosotros nos lo derivan hasta junio entonces yo considero que nada más para dar la atención al punto y verlo en comisión, es que con lo mismo que discutimos anteriormente son actividades que abonan a la seguridad vial y aunque estemos fuera de las semanas han venido haciendo actividades por policía vial entonces nada más informativo de que se ha estado organizando actividades y que será por enterado pero lo importante es que realmente pasa esto, que los exhortos llegan ya muy despasados y lo podremos retomar el próximo año con tiempo el punto número 5 es una propuesta discusión, en su caso aprobación y aquí los quiero poner en contexto el año pasado propusimos a la ley de ingresos, se hiciera un dictamen y revisión de infraestructura de movilidad para la recepción de obras de humanización se aprobó por el ayuntamiento en ya la iniciativa, pero en el congreso lo borraron lo quitaron porque habíamos discutido que cuando se entregan los fraccionamientos no se pide la carta del agua se pide la carta del alentrado pero no se pide nada relacionado con la movilidad de infraestructura que estén los nombres que esté balizado que esté integrado lo mínimo necesario para que el fraccionamiento pueda ser funcionado la propuesta es volver a someterlo a consideración en la iniciativa mandarlo a la comisión de hacienda la ley de ingresos para que se integre con copias de tesorero y aumentarle que fue lo que nos faltó que nos decían que no estaba reglamentado en el municipio no vemos que no hay necesidad de reglamentarlo porque viene en el código urbano o sea, en el código urbano pero cuando hicieron la llamada pues como que nos hicimos bolas y la intención es pues que se fundamente en el código urbano y la ley de movilidad de que tenemos la facultad como municipio de solicitar esos tipos de dictámenes y sobre todo se integra la ley de ingresos para que se le ponga un costo administrativo o sea, en ir a hacer las auditorías al municipio le genera costos que no se están recuperando por ahí platicando con Omar nos comenta que si hay algunos dictámenes sí, pero lo que necesitamos tener en la ley de ingresos es para que genere un costo mínimo que se hablaba de 700 a 500 pesos como todos los dictámenes para que se le supere mínimo la gasolina de ir a hacer la auditoría y el personal que está en campo entonces la propuesta sería que se autorice enviar la integración a la ley de ingresos de este punto a la comisión de hacienda y al tesorero para su análisis de estudio y ya lo discutiremos allá su justificación si les parece bien y además de eso de hacienda copiando si fuera si es posible y no se esté dentro de la ley pedir algún tipo de fianza precisamente por eso porque si a nosotros nos entregan un fraccionamiento con placa de nomenclatura y va a deshado cuando es el fraccionamiento se urbaniza ya no existe nada prácticamente entonces que se deje algún tipo de pago de fianza para a partir del quinto año de haber recibido o no sé o de cierto plazo ya nosotros podamos hacer ese recurso para nosotros poner la placa de nomenclatura el balizado porque si lo pedimos ahorita entonces ya o sea ya no se va a decir o sea o sea o sea o sea yo entiendo que si es una fuerza el 20% es lo que sí es lo que no está contemplada esta parte el problema que dice este Sergio es que cuando se entrega ese accidente pues no hay digamos no hay como ahora que empieza la producción se va a se roban las placas pero también se nos otrata y en su momento lo que es la gente lo que se va a veces un plazo tráfico y no lo que pasa pero ahí tenemos que ver con las afianzadoras no hay eso es posible ahi tenemos que ver con este ordenamiento electoral para ver que se puede hacer pues aquí está con el problema de los bancos está muy claro en este momento si se acepta en la protesta de ingresos es que juzgarlo a estas áreas para que ya mida la costancia eso es lo que se ha publicado en este momento es como parte el camino es entrega en físico a veces no instalado se deja en los lóculos No, sobre todo si lo que es de parte, de la tendencia material, aquí está recoplicado porque es un consumible de... ...no guarde como una banca, entonces se debe hacerla con... A ver qué se podría hacer, es una... A ver, sale mucho la presión, a ver qué se puede platicar. Porque si, no vendrán en mayoría, en 5 años, pues hay que volver a hacer nosotros, porque... Lo importante... A lo mejor, perdón, a lo mejor lo atracan en un mandato, eso sí, que la entreguen y se quede en respaldo, como lo mencionan y ya... Pero si es bueno que estén ya, que esté balizado todo el crecimiento nuevo, porque a veces se vuelven pistas de carreras... Entonces si es bueno que se entreguen, que estén en todos los sentidos bien hecho. Pero es lo que iba a mencionar, o sea, sabemos que el mismo balizamiento con el paso del tiempo se va a desgastar, Pero cuando menos, ya hay un avance, o sea, es o nos entreguen las placas, o no pongan nada. Pues preferible que pongan las placas, aunque se vayan a desgastar, ¿no? Pero las placas, ¿cómo las instalan? ¿No hay donde instalan? Pues bueno, sí se las instalan, porque se recibe una constancia de... También la constancia también donde vienen, donde vienen... Igual no puedes evitar, porque hay gente en este momento ya se logro, construye... O sea, es con lo de la almorada. Sí, una casa distinta también. Pero como mencionan, hace parques jardines que resguardan... También a lo mejor les puede pedir que entreguen las placas y que se resguarden... Para poner el año, un año después, dos años después, ya que estén las habitaciones... Porque con las instalaciones ocultas, los impostos que estén en el último... Qué bueno pues, pero... ¿Pero...? ¿Pero está Mario Pérez y los machuelos de las maquetas? Sí. Está bien. Si están a favor de tornar este punto a la comisión de... ¿Me acuerdo que ella también era? Ah, yo no me acuerdo. Pero si fue así, ¿qué parte? Está bien. ¿Sería una buena estrategia mientras no se... O algo menos que siempre exista? No se puede... O no esté organizado sería una buena estrategia. Más que nada más fuera de... Bueno, si están a favor de derivar este punto sobre el dictamen, a favor de levantar la mano. Ya lo llevaba por una unidad. Siguiente punto es... Solamente es informativo. Comentarles que hemos estado esperando... ¿Se acuerdan que empezamos como a querer trabajar el reglamento, la actualización de reglamentos sobre la ley de movilidad? Sin embargo, nos llegó un documento de la Secretaría de Gobernación donde nos decía que ningún municipio emitiera un reglamento hasta que no salía el estatal. El 4 de agosto se publicó el estatal. A partir del 4 de agosto tenemos 180 días, 6 meses, como municipio para actualizar. Entonces, solamente hacerla ya informativo que ya se emitió el 4 de agosto el reglamento de la ley estatal, con lo cual ya tenemos más insumos para comenzar a trabajar nuestro reglamento municipal. Ese nada más sería informativo. El siguiente punto son puntos varios. Quiero preguntarles si además la Policía Vial también tiene algún punto varios. Entonces, solamente tenemos un punto varios sobre la reparación del informe del 2023 por parte de la Policía Vial. Gracias. 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 Gracias.